...todavía el proyecto que tenemos que hacer... ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 Yo estoy aquí para apoyar a Cecilia en su recorrido y para pedir justicia por la muerte de mi hijo. Por todos y todas, cada una de ellas, queremos pedirles que guardemos... ¡Gritan otra vez! ¡Justicia! 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 Buenas noches, Ciudad Juárez. Buenas noches, el epicentro del dolor. Buenas noches, la llaga abierta de esta nación. ¡La calla de guerra queremos ya la paz! ¡La calla de guerra queremos ya la paz!